Ahora vamos a hablar acerca del VIH y el SIDA. El VIH, también conocido como virus de inmunodeficiencia humana, afecta la capacidad del cuerpo para protegerse contra enfermedades. Eventualmente el VIH evolucionará al SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En promedio esto ocurre dentro de los 10 años posteriores a la infección por VIH. Este tiempo varía enormemente de persona a persona y puede depender de muchos factores que incluyen el estado de salud de la persona, sus comportamientos y los medicamentos que toman. Desde 1996 la introducción de potentes terapias antirretrovirales ha cambiado la progresión natural de infección por VIH al desarrollo de SIDA. Aproximadamente 1.1 millones de personas en los Estados Unidos viven con la infección por VIH. Se estima que más del 18% no saben que la tienen porque no se han realizado la prueba y no presentan ningún síntoma. Aproximadamente 50.000 personas son infectadas con VIH cada año y alrededor de 15.000 personas mueren cada año en los Estados Unidos debido al SIDA. De las 50.000 infecciones por VIH diagnosticadas en 2011 entre todos los adultos y adolescentes, aproximadamente el 62% de ellas fueron atribuidas a contacto sexual masculino a masculino, y un 3% adicional de infecciones diagnosticadas fueron atribuidas a contacto sexual masculino a masculino y el uso de drogas inyectables. Alrededor del 18% de todas las infecciones diagnosticadas se atribuyeron a contacto heterosexual en mujeres y un 10% en hombres. Cerca de un 5% de las infecciones diagnosticadas se atribuyeron al uso intravenoso de drogas en hombres y un 3% en mujeres. Menos del 1% de las infecciones diagnosticadas fueron atribuidas a otras categorías de transmisión. Este porcentaje menor al 1% incluye bebés nacidos de madres infectadas, transfusiones de sangre, hemofilia, fuentes tales como jeringas y fuentes que no han sido identificadas. Para poner estos números en la perspectiva de las causas de la propagación del VIH en los Estados Unidos, del estimado total de 50,000 personas que se infectan cada año con VIH, menos del 1% o alrededor de 51 casos, en realidad están relacionados con otras causas de exposición como incidencias laborales. ¿Qué estoy tratando de decir? Que de todas las formas de contraer la infección por VIH que hemos discutido, muy pocos se infectarán o se enfermarán por VIH debido a un incidente relacionado con el trabajo, siempre y cuando se sigan las políticas de control de infecciones adecuadas. El VIH es un virus mortal que causa el SIDA. Los síntomas desafortunadamente no son fidedignos y pueden o no estar presentes. Una persona puede estar infectada con VIH o SIDA por muchos años y no saber que lo tiene. Solo las pruebas adecuadas pueden determinar la infección. Si los síntomas están presentes, podrían incluir fiebre, fatiga, sudoración nocturna, pérdida de peso, erupciones cutáneas o tos seca. Sin embargo, el virus del VIH es frágil, afortunadamente, y muere en cuestión de segundos fuera del cuerpo cuando se expone al aire. La cantidad de VIH presente en el fluido corporal y las condiciones determinarán por cuánto tiempo vive el virus. El VIH se propaga principalmente por contacto sexual con una persona infectada o al compartir agujas y o jeringas. Los bebés pueden ser infectados antes o durante el parto o a través de la lactancia materna. Solo una fracción menor al 1% de las personas contrae el virus mediante la prestación de atención médica, y ese pequeño número es en su mayoría por pinchazos de aguja. El VIH no se transmite por contacto casual como apretones de manos, abrazos, manijas de puertas o utilizar el mismo equipo o sanitarios o fuentes de agua, lo cual es muy bueno para nosotros. Al día de hoy no existe una vacuna ni tampoco una cura. Gracias. 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 Gracias.